Toma Rocío, me voy a volar tío, está grabando, que frío, dios mío, nunca quiero entrar tanto en el coche como estos días que no, con tanto viento, dios de mi vida, es brutal el viento que hace, 85 km por hora, de rachas, de rachas, de viento 40, barbaridad, bueno noticias, no sé si lo he dicho, yo creo que si lo he dicho es que ya tengo un lío impresionante de que hemos quedado sobre todo para el lunes o el martes, seguramente que diga, para ver una nave, vale, 1500 más IVA y tal, vale, y ahora he llamado a otro contacto que me han pasado, que sí, creo que si lo he dicho, como me suena, de otra también que hay aquí, y he quedado para, me ha dicho para ir ya a las 2 y 10, he quedado, como he dicho a las 2, le he dicho a las 2 y 10 mejor, que sale el niño del colegio, así que nada, a las 2 y 10, o sea, cogemos al Ike, salimos, son las 12 y pico y media o por ahí casi, y vamos directamente, hemos quedado en la nave, ¿te acuerdas? me voy a decir la dirección, es muy importante no decirla, porque también me pueden joder por ahí, a ver, eh, bueno, digo que si va alquilar, no, pues si no tampoco, pues privacidad del dueño, eso, que vamos a verla, no tengo ni idea de lo grande que es, lo pequeña que es, el precio, avales, fianzas, no tengo nada, no he preguntado nada, bueno, tiene una nave alquiler, me manda, vengo de parte de tal, vale, que me han pasado su número, sí, y dice que ya le habían hablado de mí, y dice, sí, sí me habla de mí, no voy a decir el nombre, pero me ha dicho en tal, ¿lo conoces? y digo, pues no sé, yo, el nombre que me ha dicho, yo conozco a varios, por aquí, se llaman así, y le he dicho uno que es de nosotros, dice, no, otro que trabaja ahí, no, otro que trabaja por aquí, en no sé qué, en tal, de chapapintura, y digo, bueno, pues no me suena, no lo sé, ahora me lo dice, para no decir nada, a lo mejor es un suscriptor, que le habla de mí, si me has hablado de ti, me has hablado de ti, que arreglas cosas en el campo, no sé qué, de la guardia de Cevita, Digo, joder, lo conoce todo el mundo ya, tío, o sea, el que me ha dado el teléfono, no, no ha hablado de mí, simplemente me ha dado el teléfono y ya está, no es de anoche, ya me he llamado hoy por la mañana, se ve que estoy en boca de todo el mundo aquí, vamos, yo y todos nosotros, estamos en boca de todo Dios, porque no me suena conocer a alguien con ese nombre, o sea, sí, varios, pero me han dicho que no son, no me suena conocer a la persona que me dice, igual sí, y no caigo, pero en principio no, se ve que todo el mundo sabe nuestra historia, así que la verdad que, los vídeos se están viendo un montón, un montón de vistas, en comparación para lo que era el canal de Rocío, vale, mi vídeo de arreglas coches sí lo ven bastante, pero todo el marrón este también se está viendo un montón, pero bueno, por lo menos algo de ingreso cogemos por ahí, no, a ver si me llega para pagar la nave, por lo menos el empujón, el empezar, después ya es mantener pagando todos los meses, pero ya os digo que yo en principio lo que puedo pagar es mes corriente y mes de fianza, bueno, puedo pagar, 1750 lo veo demasiado, pero bueno, esta vez es directamente con el dueño, o sea, que es cuestión de hablarlo, a ver si llegamos a un acuerdo, al ser directamente con el dueño nadie se lleva pellizco, me refiero, que no, que la otra nave que voy a ver el lunes martes es un intermediario, a través se lleva un pellizco, a lo mejor 100 euros al mes o 200 son para el intermediario, no lo sé cómo trabajan, pero al ser directamente con el dueño, pues siempre es mejor todo, así que nada, ahora os contaré, no voy a grabar la nave ni nada en principio, ¿vale? Si la alquilo, agua recibe y va arriba. Yo es que ya, me rayo ya un montón, tío, mirad a las cámaras, a ver si aparecen. Están los perros nada más, pero ya me da esta cosa, tío, que no sé, en teoría no van a entrar si no hay nadie, además estuvieron ayer aquí, ¿no? Ayer fue, ayer, pero bueno, con vosotros ya un poquito más avanzado, porque ya estamos acumulando un poco de vídeo, pero eso que jodas, tío. De hecho yo no he tocado coches todavía ni nada, voy a arreglar los que son míos, particulares, como por ejemplo el Altea, sabéis, el Altea está puesto a mi nombre como particular o como empresa, entonces sí lo puedo tocar en mis coches, ¿sabéis? Un poco todo jodido, pero bueno, ya lo iréis viendo todo. Nada, no me enrollo, vamos a ir al gestor, primero a la gestoría, a poner el León a nombre de mi madre, que todavía no se ha puesto, se lo voy a poner a nombre de su madre, más que nada para poder ponerle el seguro suyo, del Citroën, al León, pues yo estoy pagando seguros temporales para el León, entonces lo vamos a hacer al revés, voy a poner el León a nombre de mi madre ya, finalmente, que ya he hecho la factura y todo, y voy a ponerle su seguro del Citroën al León, y le pongo seguros temporales al Citroën cuando lo coja, ya está, es lo que hay. Ah, bueno, y también tenemos que ir al gestor, no a la gestoría, son distintos, ¿vale? La gestoría es el que me lleva los papeles de los coches de... Son los gestores, pero eso no lleva papeles de los coches. Exactamente, la gestoría es la que me lleva, yo lo llamo así, gestoría, el que me lleva los papeles de las compra-venta de los coches, compro-vento, boom, va el que hace los cambios titulares, y el gestor es el que me lleva los... el tema de... del autónomo, ¿vale? El tema de IVA, esas cosas, y tengo que ir al gestor para que mande a la Guardia Civil, bueno, como lo mande a mí, yo se lo mando a la Guardia Civil, me es indiferente. La documentación del autónomo que tengo, de que soy taller, de que soy todo eso, para que todo eso ayude un montón, ¿no? Por lo menos que estoy ejerciendo legalmente, solo que no... la zona no está legal. Pero yo como... como persona sí estoy dentro de la ley. Una movida. Mira, Guillo. A Garabán. Garabán es guapo, eh, yo. No sé si la he grabado otro día esta, yo la he visto varias veces ya aparcada. Está todo guapa, ¿eh? Es súper alta, es bestia, yo casi no entro en la nave. Vamos a... ah, por cierto. Vamos a ir a ver la nave, aunque sea por fuera. Tenemos curiosidades, que hemos pasado por aquí por el polígono. Vamos a verla por fuera, pasado un día y ahora, cuando recabamos el Ike, acabamos ya del tirón para allá. Podemos saber más dónde tenemos guía de tiro hecho, como con el GPS ahora. Bueno, ha ido rocido al chino, ¿por qué? Esto, ¿vale? Cogimos el mechero para el León. ¿Y sabéis qué pasó? ¿Algún listo? Deja eso así. Ahí. Muy bien. Por cierto, he hecho contacto, seguro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no me va ni lo Angel Light y seguramente ni el mechero, aunque no tenemos... ¡Ay! Yo voy a decir que compro un mechero. Un momento. Ya está. Lo cogimos el mechero para el Citroën, el conector, ¿vale? Para cargar el móvil lo cojo rocido en el Citroën, como hemos estado usando el Citroën. Y claro, se ha quedado esto dentro y seguro he hecho contacto y ha petado. Y no me va el Angel Light. ¿Por qué? Porque yo los Angel Light, ¿vale? Los tengo conectados al mechero. ¿Por qué? Ya que los que me enseñé hace tiempo lo sabréis en mi otro canal. Lo tengo así porque es donde yo vi correcto. Coge corriente para que yo al girar la llave, se encendiera el Angel Light. Y al quitarla, se apagarán. O sea, se da luz diurna. De hecho, me pasé TV y todo así. Sí, curioso. No tenía esa duda, pero sí. Me ha pasado todos los años. Pues eso. Que así lo quería yo. Luz diurna. No que tenga que encender la primera posición porque entonces se me encienden las luces de atrás. ¿Vale? Las luces de matrícula, luces de posición trasera y demás. Y yo no quería eso. Yo quería luz diurna. Solo se enciende el Angel Light. Y adelante y de atrás sé que el faro sí. Ya sabes, el faro cuando no se enciende, pues se ve más oscurito porque lo tengo un poquito ahumado. Cuando se enciende la luz, cuando son de leds, pues sí queda guay. Pero cuando son normales, pues digo, luz diurna. Luz diurna nunca te enciende en trasera. Solo se encienden los que son luz diurna, los coches nuevos. El coche es de 2003. Esto no trae luz diurna ni nada de eso de casa. Tampoco traía Angel Light, porque traía unos puntos, pero yo modifiqué los faros. Después tuve un golpe y puse... ¡Ech! Que man, todos estos no. Puse los faros nuevos enteros, pero no originales. Y ya traía el Angel Light y ahora no me gustó. Y ahora le puse los de M4 esto así guay. Y nada, pero las conexiones las tenía desde un principio como luz diurna. Así que eso. Ahora viene Rocío. Son las... Hostia, son las 12.40. Todavía no me he mostrado en ningún sitio. Todo lo que hemos visto la nave es grande, tío. Yo tenía la esperanza de que fuese más pequeña, pero es que sea más barata. Es una nave grande. O sea, por fuera parece una nave normal de 300 metros cuadrados. Eso es muy grande. No sé. Me va a pedir eso. Me va a pedir con IVA 1.750 euros. Y para entrar, como mínimo, me va a pedir 1.750 euros y un mes de fondo. Así que... Antes de mirar raro, que voy con la cámara. ¿Qué hacéis, tío? Bueno, ahora os cuento. Los pelos imposibles con este viento, eh, de verdad. Me ha enseñado ahí un asunto. Y mollados chinos. Eso es algo complicado de vida. Este es un cubre fusible pequeño y grande. No es fusible, tampoco es largo. Y esto para comprobar cuál es el que está fallando. Y este me va a dar al final, como si que así. Oh, muy mal, tío. No, vuelo a ti. Pues eso. Ahora en el colegio me entretengo. Y voy pinchando todos los fusibles con eso. Hasta que uno no se encienda la lucecita. Este es el del mechero. Uy, que hay coches detrás. Pasa por delante. Siempre cuando se os va a ir a alguien, que pase por delante. Lo demás que esperen. Que no la pitan. Siempre se lo digo a toda Lique, a Rocío, a todo el mundo. Pasa por delante, que caigan coches esperando. Acabo de revisar los correos y notificación de agencia tributaria, tío. Madre mía. ¿Sabéis qué quiere decir eso, no? Que es capaz que se haya la sanción y el informe del técnico. Puede decir que tenga orden de demolición. Eso lo voy a ver yo ahora mismo, lo voy a mirar en el móvil. Voy a ver dónde me estaciono mientras el roce termine. Porque dice que está ocupado, que ahora le atiende. Y voy a... Me da miedo abrirla, tío. O sea, no creo que sea de la Guardia Civil, porque lo de la Guardia Civil no va por la agencia tributaria. Pienso yo. No, no tiene nada que ver. Esto es de la casa. Ojalá diga que se suspende... Que ha habido un fallo, que se suspende el expediente. Que no pasa nada. Estaría muy guay, ¿verdad? A ver, mira... Vamos a ver. Pff, qué susto. Va a tocar recurrir, ¿eh? Pues yo voy a recurrir. Ya me lo habéis dicho un montón de gente. Me lo ha recomendado. Incluso los propios guardias civiles y policías me lo recomiendan que lo intenten de pelear. Y lo vamos a intentar. No sé dónde me voy a parar. Esto es todo lleno de coches. Están todos ahí por la acera, ¿eh? Y todo, pero yo no quiero pararme así. Yo quiero parar un poco mejor. Vale, ya. Estamos en un pago aplazado. No es nada de lo de la casa. Y de hecho me he metido en el ayuntamiento de aquí y no me salía nadie. Qué raro. Pero es la otra agencia tributaria esta. Yo que sé. Tengo un lío aquí de caga. Que... No sé si recordáis. También lo dijimos en un vídeo. De que encima nos llegó el pago de los trimestrales. 3.500 euros había que pagar de... Yo no sé si de IVA, de impuestos, de no sé qué. Hay que pagar cosas. Y me... Lo pedí para fraccionar porque no podíamos pagarlo. Y nada que me lo han aceptado. 300 pavos todos los meses. Vamos a acabar pagando el mes. 4.000 euros en cosas. Entre esto y las multas que vienen y todo. Vamos a ver. Me voy a tener que poner insolvente al final. No es una opción, ¿eh? Bueno. Me están poniendo un trato para ir a la pared. Pero bueno. Nada que no es nada de la casa. Mejor, ¿no? En principio sí que hay todo en la espera. Mientras más aguante. Se aguanta. Cuatro años. Precribe. O sea, ese es un plan. Hay dos planes. El uno es pelearlo con un abogado y que podamos demostrar que, no sé, o pedir que nos dejen parte de lo construido o el garaje de arriba o algo. Y la opción del dos es alargarlo hasta que prescriba. Pero claro, son cuatro años los que me quedan. Treipic. Es mucho. Alegarlo, 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 alegarlo. Pero bueno. No es la mejor opción. La mejor opción es directamente que se llegue a un acuerdo. Yo pago multa, pero que no me lo demolan. Demolan. No sé cómo es. El bebo demolé. Me lo demolan. Me lo demuelen. No sé cómo es. Bueno, lo demolo yo. Lo demolo. Rocío no es si tarda el tío. No, no tengo que pagar el sello. Por eso te voy a decir. ¿Has ayudado al costumbre de la cuenta? No, porque lo he pagado ya la transferencia más el sello. Claro. Ahí está. Hay que llevar unos papeles que faltan de tu madre. Como tiene el DNI, puedes decir. ¿Vale, ¿pero te has provisionado? Eh, sí. Perfecto. Pero dice que de todas formas, como se ha mandado el sello pagado, como eso no se refleja tan rápido, que seguramente para el luna última hora ya esté transferido. Sí, sin problema. Pero sí, es por el seguro. Porque me va a pedir de que el coche lo haya comprado. Mira, que bonito. Quillo el que haya... Wow, me encanta. Mira, Model X, tío, es nuestro. Es que fue tan rojo. No me gusta nada. Está muy oscuro ese, tío. Bueno, aquí estamos ya. Vamos a ver si llega el hombre. Ahí viene un tío. ¿Sí? No sé. Bueno, voy a salir si eso. Bueno, pues ya hasta le hemos salido de ver la nave. Me gustó tener la cámara, que son peligros de... De Parkinson. ¿Qué hago yo si yo tengo el fósforo? Que, vamos a ver. La nave vale igual que todo, ¿vale? 1.700 euros por ahí. Pero me alquila mitad. También, si quiero. Pero tampoco lo tiene muy claro. Porque él estaba pensando también en montar un negocio. Entonces, yo le he dicho... Ahora, vosotros entráis, hay una puerta. Entráis la nave, ¿vale? Y después hay una media nave de, no sé, 200 y pico metros cuadrados. Y detrás, hay otra puerta justo a continuación. Hay otra nave. Bueno, la misma tiene la puerta abierta, pero se cierra también. ¿Cómo partía por dentro por la mitad? Exactamente, como partía por la mitad. Entonces, yo en principio le he dicho, claro, si voy a alquilar la mitad, es la mitad de atrás. Porque yo no me fío a tener mis cosas en el paso. Pero claro, entonces yo tengo que pasar por lo que él vaya a montar delante. Que tiene... Bueno, no veis tampoco lo que quiere montar porque no me voy a poner a nadie en un compromiso. Es algo muy normal. Pero claro, entonces yo... Es muy raro, ¿vale? Entonces no sé en cuanto a normativas si yo puedo... Es como un negocio dentro de otro. Es muy raro. Y tiene que pasar a través de otro. La instalación eléctrica no está. No está hecha como tiene que ir. Porque la tenía alquilada otra gente que no la tenían preparada. Bueno, habría que hacer instalación eléctrica nueva. El techo yo creo que eso debe llevar un aislante, algo que yo no he visto. Porque me suena que había que llevar algo de eso. Eso es una pasta. A él mismo le han pedido también ya bidones de agua. Por peligro de incendio y demás, unos bidones de agua grandes. Que tampoco están. Y a lo mejor tiene que poner delante y yo detrás. También. O sea, es un general. ¿El precio? Pues la mitad. O sea, quiero la mitad, me lo dejo en la mitad. O sea, tampoco lo tiene todo muy claro. Pero, claro, si me interesa la mitad, me lo dejo en la mitad. Está bien el precio, pero no está preparada para abrir. Bueno, para abrir. Aunque no vaya a abrir el público, pero para meterme legal a trabajar ya. Eso tendría trabajo bastante. Sí, la pinta entera por dentro y todo eso está muy bien. Estéticamente la ves perfecta, ¿vale? Pero no en cuanto a lo que mira el Tesla. Lo que requiere la ley, el Model E. ¿Vale? O sea, estamos las mismas. Estamos preparando algo que no es nuestro. Y aparte vamos a pagar un dinero todos los meses por algo que no es nuestro, ¿vale? Pero bueno, eso es un alquiler, más o menos se comprende. Pero ahora vamos a poner toda la instalación, todas las cosas, todo. Yo creo que pueden ser varios miles de euros. Para algo que no es nuestro. Y en principio pide dos o tres meses de fianza. Tendría que pensarlo y tal, eso. Es mucho, o sea, es mucho. Vamos a ver. Es normal, ¿no? Pero que no lo termino de ver. Como le he dicho que me lo voy a pensar. También porque el negocio dentro de otro negocio es raro. No sé cómo van a ver esos los de ayuntamiento, los de industria o los que tengan que ver eso. Tengo otra para el lunes, pero que es que me hecha para atrás porque son 1.700 euros también. No dudo mucho que la alquile, pero voy a ir a verla igualmente. Por si acaso. Se me ocurre pelear aquello. Lo que más viable vemos. Pelear lo que tenemos. A ver si podemos de alguna forma seguir trabajando ahí. ¡Hopla! Cogelos, ábrelos. Cogelos, ábrelos. ¿Para que duerma con él? ¡Dale una y corre! ¡Mira igual, eh! ¿Este es para ahí qué? Si pidas de la cuelecita sale sola. Es una sal de esa autodestad. ¡Qué bueno con él! ¡Mira igual, eh! ¿Lo quieres mucho? ¡Dale un besito! ¿Te ha gustado? El conejo de la liprega llega ahora. ¡Está chulo! A ver, me lo dejas ver. ¡Wow! Lo malo que es blanco, tío. Son iguales, ¿no? Lo había en gris. Pues hubiese sido mejor. Pero es que este es más bonito. Ya, pero blanco... ¿Se mete en la lavadora? Blanco. Un niño pequeño con blanco. ¡Ay, ay, ay! A verme a los perros, no. A ver, le parece que a ti se pone el frío que hace. Listo. ¿Son iguales? ¡Ay, mi conejo! ¿Son iguales? Sí. A ver tu conejo, enséñalo a la cámara. ¡Qué guay! ¡Qué guay, conejo! ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Conejito! ¡Qué guay, eh! ¡Está contento, eh! ¡Un coneji! ¡Coneji! ¡A sentado ahí! ¡Suscríbete al canal!